La historia Que increíble aquí Una belleza, más de 300 años Saludos a todos con Maduro Posca Aquí estamos otra vez En contacto permanente En un lugar maravilloso, de verdad Nos vinimos a La Guaira Donde nació La Guaira Aquí en un lugar donde están las casas antiguas De esta población venezolana Al frente del Caribe Hermosa población Que albergó siempre El puerto más grande e importante De los siglos De la época colonial Donde está la casa principal de la compañía huipocuana Que era más o menos como la OFAC Ahora Pasa que la casa de la OFAC está en Washington Y amenaza Sanciona Agrede A los países del mundo Venezuela Como la agredía la compañía huipocuana Igualito Y aquí en La Guaira De verdad que hubo una generación maravillosa De patriotas De revolucionarios De revolucionarias Y estamos en la casa De uno de los más grandes Patriotas De la independencia venezolana Se dice que la generación precursora Que se sacrificó Y que levantó la bandera de la igualdad De la república De la libertad Se trata de la casa De José María España Mártir Y líder revolucionario De toda esa época Y de todas las épocas Casado Con una extraordinaria Mujer Adelantada a su tiempo ¿Cuántas mujeres De aquel siglo XVIII Del siglo XIX Pusieron el nombre De la mujer suramericana De la mujer venezolana En el nivel más alto En aquella fuerza espiritual En aquella fuerza moral Se trata de Joaquina Sánchez Estamos en su casa La casa de Joaquina La casa de José María De un matrimonio hermoso Que ejemplifica Lo que es el amor Entre pareja El amor A la familia El amor a la patria Y tengo unos invitados Muy especiales Otro querido compañero Alejandro Terán Gobernador del estado La Guaira También hemos invitado A un profesor Historiador Que lo conozco De hace muchos años El profesor Cumare Por ahí me mostró Una sorpresa Que pudiéramos mostrarla Ahora más adelante Antes de irnos Una sorpresa Bien bonita Tan bonita Como Silita ¿Ah? Aquí está Silia Con Maduro Postcats Siempre Silia Y hemos invitado De manera muy especial A esta casa De Joaquina Sánchez Y de José María España A nuestra ministra Del Poder Popular Para la mujer Jefa De la gran misión Venezuela Mujer Esta muchacha Abogada Lidereza Feminista Delis Álvarez Bueno La mesa está servida Estamos en un lugar histórico Aquí nació la guaira Alejandro Si presidente Que bonito De verdad Que estemos nosotros Siendo un acto De justicia histórica Agradecerle Primeramente El que haya tenido Este gesto Con la historia De nuestro país Pero sobre todo La historia De esta tierra Porque esto Presidente Nosotros no lo vimos En los libros de historia Yo cuando estudié Historia de Venezuela Estaba en cuarto año De bachillerato Me daba clase Una politóloga Muy buena Úrsula Ramírez Y esta profesora Pues me gustaba mucho La historia Yo creía que te gustaba Mucho la profesora Y entonces También Cuando veíamos Un poco Uno siempre ha tenido Ese espíritu Digamos ese sentimiento De nuestro gentilicio Guaireño Y lo único que yo veía En el libro de historia De la guaira presidente Sobre este suceso Era una cuarta página Del libro Y le ponían un nombre Bien feo Decían Conspiración De Guay España Que la palabra en sí misma Denotaba Como algo negativo Y eso era todo Presidente Bueno porque Era la historiografía La historiografía Colonial En el relato colonial En buena parte Terminó Imponiéndose Con la tradición A Bolívar En el desarrollo Del siglo XIX En el desarrollo Del siglo XX Ahora es que han surgido Nuevas corrientes En la historia La corriente De la historia Insurgente De la historia Descolonial Pero Todo tiene su momento Y su hora ¿Cómo descubriste tú La verdad de la guaira De esta guaira Profunda De José María España De Manuel Gual De Joaquina Sánchez Y de toda esa generación Brillante Siendo adolescente Tuve el honor De conocer Al Quijote De la historia Guaireña Insurgente Al que le llamaban Incluso a veces El loco Lo llamaron Algunos historiadores Y siendo yo Jovencito Lo veía Debatir Con la historiografía Encopetada La de los apellidos Y prácticamente Él parecía Un Quijote Solo Presidente Este gran historiador Que nos acompaña Hoy aquí con usted Que es nuestro Profesor Cumare Yo lo veía En sus ideas Y yo decía A mí me suena esto Lógico Algo tiene que pasar Porque si algo aprendí Yo es que la historia La cuentan los vencedores Y quienes vencieron allá Precisamente no fueron Los revolucionarios Fue la oligarquía De los apellidos Que traicionaron El verdadero espíritu Del proyecto Bolivariano Que tuvo sus antecedentes Aquí en la guaira En José María España En Manuel Gual Un gran ideólogo Ahí En la propia Joaquina Sánchez Bastida Como usted muy bien La reivindica El rol de la mujer En esa participación Del proyecto revolucionario Ellos se plantearon Algo que ni siquiera Se plantearon mucho De lo que estuvieron En el movimiento Del 19 de abril De 1810 Porque incluso Ellos se plantean Cuando uno lee Los documentos Que están allí Documentos históricos En las ordenanzas Artículo por artículo Que ellos crearon Se planteaban La abolición De la esclavitud Se plantearon La creación De una sociedad de iguales Se plantearon también Devolverle la tierra A los indios Que habían sido usurpadas Por el gobierno Tirano de España Y que les obligaban A pagar impuestos A los indios Sobre sus propias tierras Decretan la abolición De esos impuestos De India Profesor Kumare ¿Cómo están las cosas En La Guaira? Muy bien ¿Cómo está la historia? Ahora que La Guaira Está más cerca Pues muy bien Mucho mejor que antes Bueno, la reivindicación La reivindicación de la historia Verdadera Le llegó su hora Su momento En la vida Muy contento Presidente Porque nos permite Poner nuestra narrativa Y contrastarla Con la narrativa Que impuso La historiografía clásica Básicamente Básicamente del siglo XIX Y del siglo XX Que entre otras cosas Invisibilizó Muchos de los procesos Anteriores a ello Un poco para reivindicar La figura del héroe Que ese héroe Era hombre Era blanco Era poseedor No era un héroe cualquiera Y que bueno Que invisibilizó A las mujeres Invisibilizó A los esclavizados A los pobres A ese pueblo Que salió de la calle A pedir independencia En 1810 Que no fueron solamente Los apellidos Los que salieron Ahí Los apellidos Salieron a defender Sus intereses Salieron los zambos Claro Pero ahí salió el pueblo Los negros Los indios Los campesinos Los blancos pobres Que llamaban Salieron a defender Su independencia Por eso Por eso es que Por eso es que El himno nacional Habla de eso De que el pueblo Sale a la calle A defender su independencia Bueno de hecho De todo ese periodo Surge el gran líder Simón Bolívar Así es Y del pueblo Podemos Recordar Es al negro primero Así es Que se convirtió En un mito Que trascendió Los tiempos Pero aún así Al negro primero Le construyeron Una narrativa Ok Bueno que fue Para ya decirle Al Taita Estoy muerto Atravesaba una lanza Y el negro Porque fue decirle Al blanco Correcto Le construyeron Una narrativa También que le daba Una característica De minimización En la historia La historiografía Del siglo XIX Terminó Generando una narrativa Que minimizaba Que minimizaba Todos los procesos Anteriores Por eso es que Los convirtió En movimientos Preindependentistas Yo he visto Esa crítica Que tú haces O precursores Yo coincido ahí Con la profesora Carmen Borges Que dice que Miranda Ella lo dice para Miranda Yo lo digo para José María España Manuel Gual Y Joaquina Sánchez Ellos no fueron percuseros Fueron tan libertadores Como el Simón Bolívar Tan libertadores Como toda esa gama Estoy de acuerdo De prohombres Que le llamaban Protohéroes Y todas esas cosas Que nos dijeron nosotros En la escuela Y en el liceo Que todavía por cierto Esos programas Mantienen Mucha de esa narrativa Que debemos ir superando Es válida tu crítica Porque ahí La narrativa nueva De la historia insurgente De la historia descolonial Avanza a un ritmo acelerado Pero eso no ha impactado todavía Lo que se le enseña a los niños A las niñas A la juventud Habría que acelerarlo aún más Asumir la crítica siempre Así es Y yo lo que digo Fíjate Yo lo practiqué ahora Con la creación De la gran misión Viva Venezuela Mi patria querida Asumí la crítica Que me hicieron Los cultores Las cultoras Hice una autocrítica necesaria Y dije Pero nosotros tenemos que Marchar hacia adelante Fundamos la gran misión Y vamos a ganar el tiempo Que hemos perdido Vamos a rescatar nuestros valores Así debe ser también la historia Así es Rescatar la historia verdadera Ahora Nosotros estamos precisamente aquí Silvia Delis porque las mujeres Propusieron Propusieron Llevar a Joaquina Sánchez Como dicen los documentos Que ustedes me enviaron Su nombre real es Joaquina Sánchez Su nombre Reconocido en los documentos de la época En el acta de matrimonio En los expedientes de los juicios que le hicieron Se ha propuesto Se ha propuesto llevar a Joaquina Sánchez Y a un conjunto De héroes nuestras De heroínas Al Panteón Nacional Para reivindicarlas En este momento En que Se levanta Un poderoso Movimiento de mujeres En Venezuela Con la gran misión Venezuela mujer Me llegó la propuesta Silvia La analizamos Recuerdo Sí, claro Y es bien oportuno Porque es el momento En esta revolución De darle El papel protagónico Que tuvo la mujer En esta gesta independentista La mujer fue invisibilizada Como muchos otros héroes También fueron invisibilizados Y gracias a historiadores Y a A los acuciosos Que buscan en la historia La verdad La verdad siempre sale Y sale Para darle honor Y para darle reconocimiento En este caso Que la llaman La llaman Josefa Joaquina Sánchez Pero exacto De acuerdo a los documentos Joaquina Sánchez Su nombre de pila Su nombre de pila Con la que la bautizan Se le pone un nombre de pila Que le ponen al pie De la pila bautismal Es Josefa Joaquina Sánchez Pero ella nunca Usó el Josefa Ella siempre se identificó Ella Y todo el mundo La identificó a ella Como Joaquina Sánchez De hecho No es hasta la época De los 50 Cuando la profesora Carmen Clemente Travieso Escribe En un artículo En el Universal Ajá Cuando me imagino Que teniendo el acta De bautismo en la mano Incorpora al Josefa Pero hasta ese momento Este Miren que Hasta César Vallejo Tiene una obra De teatro que se llama Joaquina Sánchez Hasta ese momento Nadie usaba Joaquina Porque ni ella Lo usaba César Rengifo César Rengifo Una cosa Y este Yo utilicé Para la narrativa El trabajo Que usted leyó El expediente Que se le levantó A ella Cuando fue acusada Y sentenciada Por haber participado En el primer movimiento Independentista De Venezuela Así lo llamamos nosotros En 1797 Cuando se develó Se develó El primer movimiento Independentista En La Guayra La cuna La raíz Hemos establecido Que ese momento Tenía por lo menos Diez años Incubándose Preparándose Planificándose Para llegar a ese nivel De planificación Que había Maracaibo Cumaná La isla del Caribe Caracas Guayana Guayana Para llegar a ese nivel De planificación Tuvo que haber tenido Por lo menos Diez años Incubación De preparación Sin WhatsApp Sin Instagram ¿Verdad? Así es Sin TikTok Pero entonces Ella se identificaba Como Joaquina Sánchez Y ella omitía El José Falomón No le gustaba el nombre Hay cosas así Muchas mujeres Creemos que es un problema De costumbre Y muchas personas Se cambian el nombre Yo conozco O no se lo cambian Se hacen identificar Por el segundo nombre Yo conozco un caso así Muy cercano Sí Alguien que yo conozco Y se pone brava conmigo Si yo lo digo Porque Silvia se llama Como su mamá Silvia Adela Pero a ella no le gusta Adela Adela es tan bonita Tiene una canción Si Adelita se fuera Bueno yo omitía Yo omitía la Adela Pero ya ahora hasta me gusta ¿Te gusta? Sí ya Silvia Adela Flores de Maduro Y entonces Bueno que importante Lo que decíamos De reivindicar Ese papel protagónico De la mujer Que fue heroína Que fue también Que luchó Y que se enfrentó Y que no solamente Estaban en la retaguardia Como querían hacer ver A la mujer en la retaguardia Ayudando O cocinando O ayudando a abordar O ayudando a hacer uniformes Las mujeres también Estaban en el campo de batalla Y por eso sabemos también Y conocemos de historia De mujeres que se ponían El uniforme de soldado Y se iban al campo de batalla Y morían en el campo de batalla Luchando como Como una mujer Con uniforme De soldado En este caso de soldadas O sea que eso es Muy importante Joaquina era muy diestra En el manejo de las pistolas Para la época Kumaren Cuéntamelo Este Cosas que no se dicen De la De nuestra heroína Este Dos precisiones hay Uno Este Efectivamente Ella no usó Nunca el Josefa Ni se identificó ella Ni la identificaban Como Josefa Joaquina Correcto Ni siquiera en las partidas En la acta de bautismo De sus hijos Y si a ella no le gusta La vamos a llamar Joaquina De aquí para adelante Y va para el partión Como Joaquina Sánchez Nosotros creemos Que es un problema De costumbrismo Inclusive José María España No se llama José María Fue presentado como José de Jesús de los Dolores Ese es un nombre de pila Y sin embargo Él se hacía llamar José María Y él firmaba José María Era un nombre muy utilizado Muy utilizado Segundo siglo Mi bisabuelo Se llamaba José María Acevedo Y después Tuve varios Tuvo varios descendientes Con el José María Se usaba mucho José María Vargas Se llamaba José María José María de los Dolores Correcto José y María Padre y madre Nuestro Señor Jesucristo Se sentían protegidos Así Y lo segundo La segunda precisión Es que Como la invisibilizan En este caso Ponemos como ejemplo De como se invisibiliza La mujer Con el ejemplo De Joaquina Sánchez En primer lugar Este La hacen pasar Como la bordadora De la bandera Así pasa la historia ¿No? La bordadora De la bandera Y parece que Ella no hizo más nada Que bordó la bandera Consígueme una bandera Ahí Pero Inclusive El hecho De que haya sido Ella quien bordó La bandera Tiene un elemento Trascendental En el movimiento Y en la historia ¿Por qué? Porque la bandera Era un símbolo Fundamental De ese proceso De hecho Los bocetos Que agarraron En los papeles Esos bocetos Sirvió como prueba Para ahorcar A José María España O sea que La bandera Era un acto Bordar la bandera Era un acto Subversivo Y Tenía que ser ella No otra persona Para que no se Filtrara la información Por eso Que es ella Quien termina Bordando la bandera Y no otra persona Y además Ya vamos a analizar Lo que pasa es que Esto lo analizaron Claro Pero además Vamos a analizar La belleza Del concepto De la bandera Así es Que es la primera bandera Independentista De Venezuela Así es De Sudamérica Tiene un impacto Histórico Que se pierde de vista Delis ¿Cómo se sienten Las mujeres Ahora Que sus heroínas Históricas Son reivindicadas Visibilizadas Conocidas Y que vamos Para el panteón En todo este movimiento Que se está levantando Con la gran misión Venezuela Mujer Delis Bueno presidente Yo le hice llegar El mensaje A ese A ese movimiento De ese encuentro Que hicimos recientemente En un encuentro amplio Con lideresas De todo el territorio Y bueno Usted mismo Escuchó La algarabía Y el júbilo Presidente Porque como decía El gobernador Terán Que yo además Soy contemporánea Con Terán En edad Son de la generación Intermedia joven La tercera generación De la revolución Eso es una teoría Cumare Ayúdame a construirla No te va a gustar Uno de las palabras Que voy a decir Pero tú me ayudas Tú me ayudas Cumare Yo dije que hay Cinco generaciones Delis Silvia La primera La generación heroica La precursora La que inició Toda esta batalla En la década De los 50 60 70 Una generación heroica El viejo Fernando Soto Roja José Vicente Rangel María León Alí Rodríguez Araque Alí Rodríguez Araque Etcétera La segunda generación La fundacional Con Chávez a la cabeza La fundacional De la revolución Bolivariana Y de la nueva época De Venezuela De esas son parte La doctora Silvia Usted Que acompañamos Dios dado Dios dado Y bueno Una cantidad de gente Extraordinaria De verdad Extraordinaria La tercera generación Ustedes Alejandro Delis Que es la generación Intermedia Joven Que ya tienen Puestos de mando Son gobernadores Alcaldes Ministras Están al frente Ya de la patria Listos para gobernar Para este país Después vino Una generación joven Que es esa generación De Génesis Grecia Donde la mayoría Son puras Liderezas Puras mujeres Que es la generación Joven La llamo yo Ayúdame comadre Con los nombres Hazte el estudio De esto Esa es la generación De los 20 años 30 años 25 24 Como tú Y Esa generación Como tú También Aquí tenemos Algunas Claro Es la generación Que está al frente De la gran misión Venezuela joven Ellos son los jefes Y la jefa Sobre todo la jefa Y van por el país Ya Asumieron su jefatura Y la generación Más joven Extraordinaria Que están los muchachos Y las muchachas De los liceos De la organización Bolivariana De estudiantes OVE De la federación Venezolana De estudiantes De educación media Del deporte De la cultura Cinco generaciones Delia Tú eres de la Tercera La intermedia Yo soy de la tercera Correcto Estaba recordando Conterán Porque bueno No estaba todavía La estructura De la JPSU Y nosotros Andábamos Tratando de entrar En las estructuras Del partido Y no recuerdo Un día Terminamos cantando Con Víctor Clark Terán y yo En una salida De los congresos Que tuvimos Del partido La verdad Bonitos y gratos Recuerdos De nuestra juventud De nuestra más Tierna juventud Tierna juventud Presidente Como dice El profesor Kumare Y como dice El gobernador Terán Si ciertamente Fue invisibilizada Nuestra historia La La mujer Pero no solo la mujer Nuestros indígenas Nuestros afrodescendientes Nuestros esclavos Nuestro pueblo De a pie Que fue el que logró Conquistar la independencia Junto a nuestro libertador Pero yo también recordaba Que fue hasta contada De manera mezquina Porque la historiografía Fue escrita Por los traidores De Bolívar Realmente Y esos traidores Como no podían Y los traidores Como no podían solapar Ni tapar La inmensidad Y grandeza De nuestro libertador Entonces lo presentaron Y en esa Así yo estudié En mi En mi etapa primaria Y de liceo Con un Bolívar Enfermo De tuberculosis Y fuera De nuestro país Esa es la imagen Que yo tengo En mis libros Historia Presidente Y tengo la imagen De un Miranda Preso En la carraca De alguna manera Incluso el libertador También lo presentaron Como un hombre débil Como un hombre preso Como un hombre derrotado Y creo que lo que se intentó Enviar el mensaje De esos traidores Que A Bolívar También Fue mostrar A Seguir amedrentando De alguna manera Con la historia Al pueblo de Venezuela Y un poco eso fue Lo que ocurrió Con Josefa Joaquina Sánchez Bueno Joaquina Sánchez Hay diversos autores Y escritores Y que han rescatado Pues por supuesto También La participación De esta heroína Que se entiende Como la primera mujer Que participa En la En la Gesta independentista Vemos a una Joaquina O Josefa Joaquina Sánchez Con unos pantalones Con un sable Y dicen que además Tenía una correa Solo leí el material De Kumare Pero lo estoy rescatando Que tenía una correa Con una medalla de bronce Que decía Viva la libertad Sin duda alguna Es una generación Noble Y de una historia Bella De verdad A veces uno se la pone Pasa viendo películas Por Netflix Que mienten Sobre Venezuela Hay películas De Netflix Que mienten De la historia De Venezuela Y en los cines Y por aquí Y por allá Pero la historia Hermosa Bella Verdaderamente heroica Conmovedora Que debería Que debería despertar Digamos el interés Cinematográfico Sigue oculta Por eso No está de más Y así lo anuncio Que Iniciemos de inmediato Alejandro Terán Con la coordinación De la Guaira La Gobernación Los historiadores Profesor Cumare El Ministerio de la Cultura El Instituto Nacional De Cinematografía El proyecto Del amor Y la vida De José María España Y Joaquina Sánchez Vamos a hacer Su película Superará Cualquier Verseller Cualquier novela Que se haya visto El amor Sus dolores Sus esperanzas Su unión Y su heroicidad Mire, ¿ustedes me aceptan un café? Sí, como no, presidente ¿Seguro? Seguro ¿Un café? Que haría bien Un café abriendo En la casa de Joaquina Sánchez Vamos a tomar un café En su nombre, chicos Tráeme un café Pero antes de traer café Tráeme la bandera, por favor Correcto Aquí está la bandera Original De Venezuela Una hermosura Aquí la tienen ustedes La bandera original De Venezuela Cumare Cuéntame esta bandera Alejandro Conversadito a los dos Por favor Sí, presidente La bandera es expresión De sus ideas, ¿no? Vamos a tirarla por aquí Que aparezcan todas las estrellas Los cuatro colores No se ve ahí en cámara Las estrellas Los cuatro colores Que reflejan Que simbolizan Esta hermosa bandera Eran lo de todas las clases sociales De la época Ellos se plantearon Una sociedad de iguales Estamos hablando de 1797 Como usted lo dijo Era un pensamiento avanzada Podemos decir que estamos Encontrando una raíz Del socialismo bolivareno Del siglo XXI Sí, porque ellos hablaban De igualdad De igualdad Entre los pardos Entre los indios Entre los blancos Y entre los negros Y era muy avanzado Inclusive entre las mujeres Y entre los hombres Y las mujeres Específicamente así está Señalado en el decreto Alejandro, decir eso En el siglo XVIII Era la cosa más avanzada Que se podía encontrar En nuestra América Y pudiera ser hasta en el mundo Inclusive Y era subversivo Claro Subvertía todo el orden Subvertía el orden colonial El orden de la Inquisición El oscurantismo De 300 años De colonialismo español Y además fijaba La meta grande Hacia el futuro Porque los revolucionarios A veces vienen Es A despertar el mundo Como han venido Tantos revolucionarios Y a dejar Para las generaciones futuras Legados Por construir Fue el comandante Chávez Que pudo ver Su obra En pleno proceso De construcción Y nos dejó Grande Meta Fíjate que la meta De José María España De Manuel Gual De Joaquina Sánchez De la igualdad Ellos hablaban De la revolución Del pueblo Para la época Vamos a seguir Explicando Los símbolos De la primera bandera De Venezuela Fíjese presidente Específicamente En el artículo 44 De estas ordenanzas Donde ellos regularían La vida De la república Que ellos soñaron De iguales Que repito No se la plantearon En 1810 Se la plantearon ellos En 1797 Ellos regularon En un artículo Donde el significado De la bandera Por una parte Los cuatro colores Que reunían A los patriotas Que son los pardos Los negros Los blancos Y los indios Las cuatro estrellas Representarían Las cuatro provincias Que formaban El estado Para ese momento Que eran Caracas Maracaibo Cumaná Y Guayana Porque además La guayra Occidente Centro Oriente Y sur Recuerden que la guayra Siempre se vio Como parte de Caracas Fue una sola región Capital Correcto No se le denominaba Capital Pero era una sola región Y de hecho Es el estado más joven Y lo dejaron por escrito Además Alejandro Y lo dejaron por escrito De su puño letra Esto no se conoce Lo que tú estás diciendo Y los cuatro fundamentos De derechos del hombre Son igualdad Libertad Propiedad Y seguridad Y el sol Revolución francesa El sol significa La sapiencia La claridad La luz Que eso viene Eso viene Del discurso francés De la revolución Que significa ¿Te acuerdas que Aquel siglo de las luces? Claro El sol tiene que ver Con las luces Con el conocimiento Con la apertura Y ahora esta bandera Es la bandera Del estado de la guayra De la guayra La guayra que recuperó Su nombre histórico Nombre histórico Que viene de raíz indígena La guayra Y aquí estamos En el barrio Principal de la guayra Vamos a recoger La bandera Con mucho cuidado Alejandro Ayúdame Está llegando el café Se pudiese decir Presidente Entonces que esta sería La primera bandera De nuestra independencia Pasa el café El compañero Y él se lo pasa A Kumare Y Kumare hace una rueda De café Y ese es el mío Kumare Ay Ay se le botó A Kumare el café Qué raro Bueno cosas que se Que pasan Se le botó el café También aquí A mi café Vale Qué raro Ah Este café me llegó Eso es felicidad O es un café El café me llegó Silita Del estado Lara Me llegó ayer Café Larense Que está llegando Pásame aquí Ajá Tú traes ahí Guayoyo ¿No? ¿Cuál es el guayoyo? Este es el guayoyo Para Silita Este Y para Adelis Para Adelis Toma Adelis Pásale con cuidado Cuidado con los micrófonos Gracias La guayra Precisamente El legado que han dejado Nuestros héroes de verdad Nuestras heroínas De verdad Y así como ha habido Una recuperación De la historia En este caso De la historia De colonial De la historia Insurgente Ha habido una recuperación De todos los espacios Físicos De la guayra Histórica ¿Qué me dices Alejandro? Este papel que ustedes Han cumplido Para recuperar Y convertir esto En zonas tan bellas Para el turismo Mire presidente Es más que eso Hay una recuperación De la guayra histórica ¿No? De nuestros intilicios De nuestras raíces Que llegó con la revolución Bolivariana A partir de 1999 Donde quedamos devastados Con aquella tragedia Que apenas recibía El comandante Chávez Con Recuerde que ese día Estábamos en un proceso Eleccionario Era la convocatoria De la aprobación De la constitución El referéndum 15 diciembre Y la guayra quedó destruida O sea si usted quiere ver Lo que es capaz de hacer Una revolución Venga a la guayra Porque aquí lo que quedamos Es más Todas estas casas Quedaron tapeadas Donde estamos ahorita Estas calles Yo no lo reconocía Yo tuve que recorrer De Catialamara a Macuto Buscando a mi hermano Y cuando llegué A los silos de la guayra Presidente Yo no sabía Donde estaba parado Porque la parada Que está aquí abajo La de Pachano Estaba bajo tierra Así encontró la revolución La guayra Estaba bajo tierra Toda la guayra Silvio y yo la recorrimos En unas motos Especiales Y era impresionante De verdad Y haber visto esa guayra Destruida totalmente Tapiada Y ver la guayra Hermosa que hoy tenemos Y caminar por estos Espacios turísticos Yo invito a todos Los venezolanos Venezolanas A todos los turistas Que están viniendo Vengan a los espacios Históricos de la guayra Para que ustedes vean Que aquí palpita La historia original Independentista De toda América De aquí nació La independencia De América Sí, yo creo que Tenemos que felicitar En verdad al gobernador Y al alcalde Y al pueblo De la guayra Porque este casco Histórico Verdaderamente Está bello Hermoso Y esta calle Colonial Donde se encuentra Esta casa De Joaquina Sánchez Y de José María Vargas José María España Esto es una belleza La verdad Que los colores La armonía Los vecinos Que viven aquí alrededor Es una belleza Y el espíritu Lo que se siente acá El patriotismo Verdad Que felicitaciones Cuando llegamos Estuvimos hablando Con las vecinas Los vecinos Muchos niños Niñas Y vamos a iniciar Por la guayra La entrega De los primeros créditos De Credivida El nuevo programa De la gran misión Igualdad Y justicia social Hugo Chávez Porque ya conversamos Ellos tienen proyectos aquí De emprendimientos En función de servicios Para los turistas Nacionales Le dije Nos venimos ya Esta semana que viene A entregar Los primeros créditos De Credivida A quien de verdad Los va a hacer Convertir en emprendimientos directos Presidente Yo quería comentarle Que en la guayra Está pasando algo Especial Hay como una unidad De todo el pueblo El pueblo está unido Más allá de las ideologías políticas Más allá de todo eso Tremenda victoria Chicos De los tiburones de la guayra Tremenda victoria Y los tiburones de la guayra ¿Quién no va a estar unido? Pero es que hasta en eso Nos están saliendo bien las cosas O sea Hay como No sé Como algo sobrenatural Que hace que haya un espíritu Muy propositivo En toda la sociedad guayreña Y eso Presidente Cada quien está poniendo Su granito de arena Los sectores comerciales Los comerciantes Históricos de la guayra Del casco de Maiketía De todas partes Los emprendimientos Todo el mundo está emprendiendo Todo el mundo está haciendo algo Los prestadores de servicios Playeros Presidente Son miles De prestadores de servicios Playeros Que este estado Depende de su economía De eso Y cada vez quieren estar Mejor uniformadito Se preparan Estudian Quieren tratar mejor Al turista Estamos pasando De ser un estado recreativo Donde antes venían Nada más a bañarse En la playa Y se regresaban a Caracas A ser un estado turístico Donde ahora se quedan En la guayra Y además un turismo De carácter histórico Humare Sí Un turismo Donde la gente Venga a aprender Que aquí Nació la independencia De todo un continente Que aquí tuvimos Las ideas Más avanzadas Más avanzadas De todo un continente Humare Mire Presidente Permítame Una travesura Este La historia Es Aquí Hemos identificado La historia Como una especie De continuidad Que comienza Con José María España Y termina Con Hugo Chávez Se 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 desplaza Un poco más Con usted Al frente De la presidencia De la república Porque Porque ellos Nunca se plantearon La creación De una república Cualquiera Una república más O sea Independizamos a Venezuela Para hacer una república más No Se plantearon siempre La creación De una gran potencia Que le hiciera frente No solo al gobierno español Sino a todo imperio Que viniera Mire Esto que quizás pueda ser Muy temprano Escrito de la puño y letra De Manuel Gual Dice Este Formando un nuevo gobierno Una nueva Irrespetable E inepugnable potencia De la del mundo Eso se están Eso se están planteando ellos Ellos nos están planteando Liberar a Venezuela Para hacer una república más Cuando uno lee a Miranda Cuando propone La república de Colombia Esa es la república Que iba desde el río Desde el río Bravo Hasta la Patagonia Es lo que está planteando Es la construcción De una enorme fuerza De una gran potencia Imaginemos que sería hoy Si eso hubiese Si eso hubiese ¿No? Fuéramos el bloque Potencia Que garantizaría El equilibrio del mundo Así es Hubiera paz Así es Si la república de Miranda Si la república de Bolívar Se hubiera consolidado En su época Hubiera paz en el mundo No hubiera imperios Que agredieran No hubiera quien Masacrara a Gaza Quien amenazara Quien tomara sanciones Hubiera paz Por eso tenemos que Construirnos como potencia Porque en el mundo Guardame este secreto Omar En el mundo que estamos viviendo Nadie Respeta a los cobardes Así es Así es A los arrastrados A los arrodillados Por eso es que esta gente De los apellidos De la oligarquía Se acostumbró 168 años A arrastrarse A los imperios del mundo A entregar nuestras riquezas 168 años Yo saqué la cuenta El otro día 168 años Estuvieron en el poder Y lo que hicieron Y lo que hicieron fue destruir La moral La historia La vida De Venezuela Entregar La dignidad De nuestra historia heroica Y apenas nosotros En 25 años Hemos puesto de pie A Venezuela Y ahora con la 7T Cumare Alejandro Delis Con la 7T Vamos a la Venezuela potencia Que soñó Manuel Gual José María Espén España Joaquina Sánchez Bolívar Miranda Es nuestro sueño Así es Y que nos dejó encarrilado Así es El maestro El grande El gigante Hugo Chávez Esa es la historia Esa es la verdad Y otra cosa presidente Hablando de ese valor De la valentía Que usted en sus palabras Lo mencionaba Como una característica De José María España Cuando envió su mensaje A los guaireños Hace unos días Cuando celebramos El día de la guaira Usted destacaba Que José María España Era uno de los guaireños Más valientes Que haya existido Es así Porque él regresó Cuando se devela La revolución independentista Ellos En un momento Se van Por las islas del Carines 1797 Y aquí me toca Me intervenir Por José Que en ese tiempo Que José María España Se va Bueno José Fue sometida A interrogatorio A persecución Tortura Y la lealtad De una mujer Que jamás Develó El paradero No solo de su esposo Porque no No puede ser viento Como esposo Como usted Y la primera Como atienda Como compañero de lucha Que Como se puede negar Por ejemplo La historia La militancia De la doctora Silvia O la de usted Es muy similar José Joaquina No es que no Develaba No solo por amor A su compañero Que si Que se existía Sino además La lealtad A una A una bandera De lucha La lealtad A las ideas Con todo el respeto Que ustedes se merecen Ustedes pudiesen ser Un vivo ejemplo Como nosotros imaginamos Fue la relación Entre José María Y Joaquina Sánchez Batida Yo lo siento así Compañeros de lucha De ideas En condiciones De igualdad En esta casa Soy José María España Así me decreto Y aquí tengo A mi esposa Joaquina Sánchez No le gusta Que le diga Josefa Ella es Joaquina Dame la mano Silvita Joaquina y José María Ocho hijos Para los que salgan Ocho hijos Presidente De ese amor Y el último Bueno yo estaba embarazada Cuando él lo capturan Presidente Y Ya es 1799 Y lo matan Claro porque Para todos los que nos ven Nos escuchan En Venezuela Y en el mundo Nos escucha mucha gente En el mundo Bueno para todos los guaireños Guaireñas Mis saludos Donde estén Fíjense 1797 Por una delación Una traición La traición Siempre ha estado En la historia Apuñaleando Pero Más podemos Nosotros hoy Porque La maldición De la traición Fue Conjurada Derrotada Por nosotros Ahora Por una traición Se devela El movimiento De Manuel Gual José María España Joaquina Sánchez Que englobaba Precisamente Las cuatro provincias Cumaná Caracas Guayana Y Maracaybo Y Maracaybo Y que además Tenía conexión Con las islas del Caribe Era un movimiento Internacional Internacional Nuestroamericano Pudiéramos decir Nuestroamericano Lo descubren Allí también estaba Simón Rodríguez Que es cuando Se pone El seudónimo De Robinson Samuel Robinson Samuel Robinson Una maravillosa mujer Llamaba Isabel Gómez Que era la mamá De Manuel Piar Estuvo ahí También La mamá De Manuel Piar La mamá De Manuel Isabel Gómez Cuántas cosas Hay que contar No nos olvidemos De Eulalia Que también va Para el patio También va Para el patio Y Francisco de Miranda También estuvo Involucrado en la Guaira Bien directamente Se encontraban En esta montaña Estuvo muy informado Francisco de Miranda Estaba en Londres Muy informado Todo el movimiento Que había aquí Para que ustedes vean Sin WhatsApp Y ayudaba A través de cartas Y daba opiniones Y así estaba En contacto Con Bernardo O'Higgins Allá en el sur Francisco de Miranda Nuestro Francisco de Miranda De ahí venimos 1799 Capturan A José María España Y viene Una parte difícil Trágica José María España Torturan A Joaquina Sánchez Estando embarazada Presidenta Embarazada No le sacan Una palabra De su boca Pierde el muchachito Y Estando presa En lo que hoy En Parque Carabobo En la Casa de la Misericordia Que era una cárcel Para mujeres Donde es Parque Carabobo En Caracas Ahí quedaba Ahí deben salir Los espíritus Estando presa Ahí Un día le dicen Ha sido condenada José María España Escuchen ustedes Ustedes que defienden El imperio español Allá en Madrid Ustedes que Mal hablan De Bolívar De Venezuela Su imperio Con sus Tribunales Genocidas Inquisidores Porque les gusta Hablar de Venezuela Y de nuestra historia Y mal hablar De Bolívar Y del derecho A la libertad E independencia Que hemos tenido Y tenemos Allá les gusta Mucho en España Mal hablar De nosotros Y mal hablan De nuestro libertador Porque les quitamos Toda la América A punta de fusil Y espada No se lo van a perdonar Nunca a Bolívar No se lo perdonen No se lo van a perdonar Nunca Los pueblos del mundo Lo ponen En el altar Más grande De la historia Un tribunal Por las leyes Coloniales Condena a José María España A tortura A ser arrastrado Por un caballo A ser ahorcado Y a ser decapitado Y descuartizado ¿Les suena? José María España Lo llevan Lo torturan Luego En lo que es La Plaza Bolívar De Caracas Hoy Plaza Mayor Lo amarran A la cola del caballo Lo arrastran Ya casi inconsciente Lo suben Arrastrado Al patíbulo De madera Lo montan Lo ahorcan Y ya muerto Le cortan la cabeza Y exponen la cabeza Aquí en la guaira Y se llevan Sus miembros Brazos Piernas Pie Para esparcirlo En Naigua En Maiketía En Macuto Ahí está pues Los derechos humanos De los imperios de ustedes Señores de los apellidos ¿Qué dice Cumare? Ahí nada más quería acotar Presidente Que cuando su verdugo Lo emplaza Que dé sus últimas palabras Él pronuncia una frase Donde dice Más temprano que tarde En este mismo lugar Serán honradas mis cenizas Y así fue Cumare Así es Bueno Estamos honrando las cenizas De José María España Pero fueron Después honradas En el mismo lugar Que lo mataron Por sus hijos Y dicen que también Estuvo Joaquina Sánchez En aquel 14 de junio En 1811 En el mismo lugar Donde está la estatua De la libertadora Ahorita Ahí en la plaza de Bolívar Ahí en ese mismo lugar Allí Hizaron la bandera Tricolor Amarillo Azul y roja ¿Quién la hizo? Don Francisco de Miranda Generalísimo De nuestros ejércitos Para el momento Constituyente Redactor de la constitución Y a su lado Joaquina Sánchez Sus hijos Que habían sobrevivido Pudieron ver La victoria De izar La bandera libre De Venezuela Cumare Pero es que Miranda Reivindicó allí Cuando él Dijo Que debían ser Los hijos De José María España Quienes izaran la bandera Y fue Miranda Fue él Los demás No estaban por ahí Fue él Quien permitió Que izaran la bandera Porque yo digo Que los demás No estaban por ahí Porque quienes Troncharon Ese movimiento Quienes Hicieron todo lo posible Por llevar a José María España Y a ahorcarlo O sea La forma en que muere José María España No es casual Que quería José María España Abolir todos los elementos Por los cuales Se sostenía el poder Blanco en esa época La desigualdad La esclavitud Y la tenencia De la tierra Que le habían quitado A los aborígenes José María España Quería abolir todo eso Por eso fue que se ensañaron Contra él Ok Entonces eso no es casual Era un revolucionario Claro Transformación total De toda la estructura Colonial Debe ser Así es Pero no solamente en Venezuela Ellos hablaban de la transformación Total de toda la estructura Colonial en América Por eso que yo quería El presidente Terminar la idea Hace rato José María España Y Manuel Gual Y otros y otras Porque yo no Porque también hay que entender Que ellos no son los únicos Claro O sea Cuando se habla de José María Gual y España Parece que solamente ellos dos Participaron ahí Pero reivindicándolos a ellos Reivindicamos A todos Y llegará la hora En que podamos reivindicar A cada uno de ellos Para eso es la película Que vamos a hacer Gual, España Francisco de Miranda También se plantea Una potencia Bolívar En el 19 Se plantea La función de una gran potencia Que la llamó República de Colombia Pero así como había Un proyecto Integracionista Paralelo a él Había un proyecto De desintegración De lo que pudiese Integrarse ahí Recordemos que en el año 1823 Estados Unidos Lanza aquella cosa Que decía América Para los americanos La doctrina Monroe Ok Y ahí logran Con algunos agentes Páez en Venezuela Por ejemplo Santander En Colombia La desintegración De ese proyecto De unidad Que si bien comenzó Con mucha dificultad Pero la idea de Bolívar Era ir anexando A todas esas naciones Que iba liberando Pero bueno Pero ese proyecto Desintegracionista Triunfó Sobre todo con la muerte De Bolívar Que después quisieron Matarlo socialmente O sea Toda la década Entre 1830 y 1840 Fue una década Muy antibolivariana 168 años Así es Desde que mataron Al gran mariscal De Yacucho La oligarquía De Bogotá Y de Quito Lo mandaron a perseguir Y a asesinar Fue el primer Sicariato político De la historia Están las pruebas En el juicio Cumare Señor Yo las he estudiado Las pruebas Los testimonios Quien contrató A los asesinos De Sucre Como lo persiguieron Hasta Bogotá Como dentro De la ciudad De Bogotá Lo perseguían Como lo persiguieron En el camino De Bogotá A Quito Y él se descuidó Porque le dijeron Ten cuidado Te están siguiendo Unos sicarios ¿Ves? Y él se descuidó Y luego traicionaron Y apuñalearon A Bolívar Bolívar dijo Lo mataron Porque era mi continuador Era así Era el gran jefe Era el gran jefe Después de Bolívar Desde El asesinato De Sucre Y la muerte La traición A Bolívar Pasaron 168 años De la república Oligárquica 168 años Los apellidos Traicionando Al pueblo Reprimiendo Al pueblo Engañando Al pueblo En todas En todas Las etapas Se nos dominó Más Por el engaño Que por la fuerza Dijo Bolívar La ignorancia Es instrumento Un pueblo Ignorante Es instrumento Ciego De su propia Destrucción Dijo Bolívar Y así fue Y así fue Pero se nos dominó Por la ignorancia La manipulación La demagogia La mentira Pero se nos dominó También por la fuerza Por la masacre Pero gracias a Dios Que ese pueblo Estaba allí Aunque reprimido En todo ese tiempo Despertó Y despertó Y es lo heroico Cuando uno ve a este pueblo Que es antiimperialista ¿Por qué? Porque cuando vemos La historia ¿Qué sangre Llevamos nosotros En nuestras venas? Llevamos la sangre De esa De esos Héroes Heroínas De esos patriotas De esos libertarios Y libertarias Y esa es la sangre Que corre por las venas De nuestro pueblo Que despertó Y que está dispuesto A seguir defendiendo Su independencia Como lo hicieron Nuestros libertadores Y nuestras libertadoras Ahí tenemos un pueblo Antimperialista Y que está consciente Plenamente De cuál es el papel Histórico Que debe Y el que está viviendo En estos momentos Así que Eso es gracias a ellos Gracias a Bolívar A Joaquina A España A Miranda A los invisibles Que todavía no conocemos Y a las mujeres Que estuvieron ahí Siempre al lado Y siempre la mujer Mira Luisa Cáceres Mendes Ana María Campos Por donde usted busque Conseguirá O Ana Ramírez La basada Ana Soto Ana Soto De Lara ¿Dónde busque? Petronila Petronila Pero es por primera vez Que se está haciendo justicia Con estas mujeres Primera vez Se está haciendo justicia Reivindicando a nuestras mujeres Fíjate que es la primera guaireña Que va a llevar a presidente Al Pantío Nacional A la altar de la patria Una guaireña En la altar de la patria El próximo viernes Dímelo pues ¿Cómo te sientes tú Como lideresa De este gran movimiento Que están haciendo De la gran misión De nueva generación Gran misión Venezuela Mujer ¿Cómo te sientes? Me siento absolutamente contenta Contenta presidente De que se reivindique La participación de la mujer En nuestra gesta independentista Y mucho más atrás también Ha estado siempre presente Pero quiero saludar Muy especialmente Presidente Al comité Que ha tenido presente La historia de Joaquina Sánchez Que son mujeres De la guaireña Que junto al profesor Kumare Pues han insistido Y de verdad Quiero En nombre de ellas Agradecerles Pero también presidente Comentarles que El movimiento también Eulalia Buró Que hoy partió En una tremenda caravana Bonita y sentida De Danzoategui Con el gobernador De Danzoategui La primera combatiente Y todo El pueblo de Danzoategui Pues ya partieron Los restos simbólicos De Eulalia Buró Ya viene en camino Eulalia Buró Porque La asesinaron En el En la Casa Fuerte De Barcelona En la Casa Fuerte En Barcelona Esa también es una historia Extraordinaria Yo creo que si nosotros Nos 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 colocamos A A grabar alguna serie Presidente Eso va a tener Muchos episodios Capítulos En el marco De la gran misión Viva Venezuela Mi patria querida Vamos a reivindicar Con películas De la más alta factura Y calidad ¿Ah? Netflix Netflix Pendiente con Venezuela Vamos a reivindicar A ese mujerero Sí Y son historias De heroínas De patriotas De revolucionarias De todos los siglos ¿Qué? Qué felicidad Yo quería aplaudir No sabía si se podía aquí Es una narrativa Extraordinaria Y hermosa Es una historia Son historias reales Que no han podido borrar Porque nuestro La memoria colectiva De nuestro pueblo Que es lo que nos hace Nación Ha impedido Que esos traidores De estos cientos De los Anteriores 168 años Hayan podido borrar La historia De nuestro pueblo A pie de los indígenas De los afrodescendientes De las mujeres Etcétera Que participaron En nuestra independencia Porque a pesar De la guerra Que nos han tenido Que es una guerra Que también va dedicada A eso A borrarnos A negarnos Y a borrar nuestra historia Colectiva Fíjense como está Más viva que nunca Y como en todos los estados Deli Ellos quieren borrar La memoria Porque un pueblo Sin memoria Sin identidad Un pueblo Sin puntos de encuentro Sin sentir orgullo Por lo que es Por lo que fue en el pasado Es un pueblo Fácilmente A dominar A colonizar A negarse a sí mismo Además presidente Yo estaba recordando Silvia En estos días Con unas amistades Que nos vimos Nosotros estuvimos En el año Dos mil Tres Dos mil tres Fuimos a un encuentro Del grupo Boston En Estados Unidos Yo era miembro Del grupo Boston Era diputado Silvia era diputada Y fuimos con un grupo De diputados y diputadas A Boston Al segundo encuentro Del grupo Boston Un grupo parlamentario De diputados y diputadas De Venezuela De todas las corrientes Políticas Y De Representantes y senadores De Estados Unidos Tanto republicanos Como demócratas Para allá me envió El comandante Chávez Yo fui porque Chávez Me dijo Era un intento De acercamiento Con Estados Unidos Para tratar de ¿Cómo que se dice? De llevar las cosas Con respeto De malas perezas De bajarle dos Pues Entiende Nosotros nacimos Independientes Nosotros Orgullosos En Miranda Les hablé mucho De Miranda Que ya ves En una cena Les lancé una cháchara De una hora De Miranda Y quedaron impresionadas Pero bueno Fue un intento Como tantos intentos Y Nos coincidió Un 4 de julio El día de la independencia De Estados Unidos Que ellos celebran su idea De independencia ¿Ah? The power of Joe Y nosotros estuvimos en Boston Kumare El 4 de julio Dele Impresionante Las fiestas Las celebraciones En las calles En el puente La gente vestida En las calles A la usanza De la época Cohetes Fiestas de cohetes Música Una fiesta nacional Yo le decía entonces A mis amigos Representantes Y Senadores de Estados Unidos Ustedes se sienten Orgullosos De su historia Claro que sí Son nuestros padres fundadores Washington Jefferson Monroe Se sienten orgullosos Y ustedes enseñan Su historia completa Claro que sí Un pueblo sin historia No tiene futuro Me decían los gringos Y yo les decía Entonces pueden entender Por qué nos sentimos Orgullosos De Simón Bolívar De Antonio Rosa de Sucre De Rafael Bordaneta De Joaquina Sánchez ¿Verdad? Tenemos que sentirnos Orgullosos Y ustedes mujeres Orgullosas De lo que fueron Nuestros abuelos Y abuelas Porque nosotros Si ustedes me preguntaran A mí una periodista Me preguntara En este programa ¿Y ustedes qué son? Yo le diría Nosotros somos La historia viva Que encarna El espíritu original De los libertadores Y de las libertadoras Somos nosotros Más nadie Los apellidos Son la historia viva Los apellidos Son la historia viva De la traición De la antipatria Gobernaron el país 168 años Estamos Como ustedes saben En la casa De José María España De Joaquina Sánchez Joaquina Sánchez Por toda esta zona Esto se llamaba La Guaira Siempre fue La Guaira Su puerto aquí abajo Y estos barrios aquí Hasta el equipo El tiburón De La Guaira El puerto de La Autopita Caracas Porque los apellidos Las oligarquías Y la extrema derecha Se niega a nombrar El nombre de La Guaira Siguen nombrando El estado Vargas Ya esa historia pasó Estamos en la historia nueva Pasa la página Esto es el estado La Guaira La Guaira El puerto La Guaira Tiburones De La Guaira Sardinas De La Iguatá Que era por cierto La Hacienda Macuto, Carabañeda Pero era la Hacienda De José María España En La Iguatá Tenían varias tierras En Macuto En La Iguatá Y aquí en La Guaira Bueno fíjate Incluso presidente Un dato Cosas de lo que De lo que está pasando Interesante Nosotros haciendo La Plaza Francisco De Miranda Hace un año Después del Congreso De Historia Que hicimos aquí Insurgente en La Guaira Por hecho fortuito Era un día de Corpus Christi Estaba yo con Ernesto En La Iguatá Ernesto Villegas Y nos llaman Que de manera fortuita Hubo un descubrimiento Las bóvedas de La Guaira A pocos metros de acá Donde estuvo preso El propio Francisco de Miranda Y donde se encontraba José María España Con Picornel Cuando fracasó La revolución allá Que le llamaron Que fue el día de San Blas La revolución en Madrid Contra el rey de España Y que ellos los mandaron Pues al exilio Y llegaron aquí Y José María España Y Manuel Wall Se encontraban con Picornel Ahí en las bóvedas Ahí mismito Que historia tan rica ¿Verdad? Y ahora la estamos ahí Trabajando Presidente Por eso Mira El turismo De playa Mejorarlo El turismo De paseo Descanso Para venir a comer Sabroso en La Guaira Mejorarlo Pero la línea Tiene que ser Consolidar el turismo Histórico De La Guaira Porque La Guaira Tiene que hablar Con su historia Con sus bóvedas Con su casa Aquí estamos En la casa José María España Y Joaquina Sánchez Vengan para acá Además en esta cuadra Vamos a dar los créditos De Credivida ¿Ah? Para que ustedes Vengan a disfrutar Comidas originarias De hace 200 años 300 años ¿Qué tienes tú ahí? Un cuatro Presidente ¿Y vas a cantar? Una canción Que nos llega mucho Al alma de todos los guaireños Si usted me lo permite ¿No? Yo creo que usted La ha escuchado Presidente Vamos a verla Esta que dice así Mira Callecitas De La Guaira Que aún viven Del recuerdo Cuando por ti Paseaba Un marino Español Subidas Y bajadas Rodeada De balcones Y estrechos Callejones Que nadie envía Al pasar La torre Del vigiar Y un viejo Solitario Solitario Que cuida Todavía Como en tiempos Atrás Y alumbra Tenuesmente Sus suelos Empedrados Tejiendo Dulcemente Un sueño Colonial Subida De Guamacho Bajada De la iglesia Placita 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 del mercado Café De la estación Y cuando Y cuando miro Al puerto En la imaginación Yo siento Callecitas Que tienes La visita De la revolución Buenísimo Somos la historia Viva En combate Por la verdad Joaquina Sánchez Alpanteón A reencontrarse Con José María España Y Manuel Guar Que también está Tiempo De reencuentro Tiempo De amor De esperanza Y lo que viene Es mejor Nos vemos Próximamente Pues No te pierdas El podcast Con Maduro Podcast Desde la Guaira Desde la casa De Joaquina Sánchez Y José María España No te lo pierdas Chao